Hola amigos, aquí les traigo este video, espero que te haya gustado y también te invito a que compartas con tus amigos, para que apoyes a estos dos chicos que le hicieron el corrido al diablito. Aquí te dejaré unas capturas para que vayas y lo sigas en Instagram y también lo dejaré en la descripción. Y pues él ya se encuentra descansando, la verdad que era un niño muy querido por los toys, ya que lo vimos en los videos de Chiquete, en donde pues se ve que Chiquete lo apreciaba demasiado. Hay una captura aquí que dice que Chiquete pagó todo el funeral y sí, efectivamente los toys no le hicieron nada público porque las personas luego llegan y atacan que ellos todo lo hacen público cuando se trata de apoyar. Suscríbete al canal, comparte este video y dale like para más contenido sobre los toys.